Relajarte A pesar de todo lo que nos muestran las películas, cómics o videojuegos donde los supervivientes atacan a los zombies sin miedo a alguno o duda al estilo Resident. Pero en la realidad es ría o podría ser todo lo contrario ya que alguna vez fueron humanos y si no puedes ni relájate en esa situación será tu fin. Por eso en un apocalipsis debes estar tan relajado como sea posible ya que no sabemos si los zombies aún conservan al de su humanidad. Defenderte Ya que estés relajado será hora de defenderte y ojo que esta vez no será como los videojuegos y en todo caso solo debes recordar que no serán fáciles de matar. Aunque siempre debes estar alerta y ser creativo para poder usar todo lo que tengas a la mano. Busca como proteger las partes vitales de un mordedura zombie ya sea con libros, metal, cuero o lo que tengas a mano ya que te dará un poco más de tiempo para defenderte de los ataques zombies y este método no es 100% efectivo pero durará lo suficiente para defenderte para atacar o huir. También recuerda buscar objetos para defenderte ya que atacar sin tener con que defenderse sería muy pero muy peligroso. Seguridad Tanto defenderse como encontrar un lugar seguro es la prioridad en un apocalipsis zombie y no necesitas un lugar super reforzado pero si que sea un lugar con muros gruesos para tener un lugar donde puedas defenderte como se debe con una vía de escape en caso del que el refugio ya se vea comprometido. Pero no te digo que te vayas a un monte desolado a esconderte. Solo Si estás solo te será más difícil sobrevivir al no ser que seas yo muy corrambo pero en caso de que no lo seas solo tú debes cuidar, solo tú debes buscar comida, ser 50 veces más cauteloso de normal ya nadie te apoyará cuando pase lo peor. Y también puede que sea el caso que estar solo te afecte un poco pero tendrás que soportarlo para sobrevivir y siempre tenerlo en cuenta. Grupo Un grupo sobrevivir no será fácil pero será menos complicado sobrellevar el apocalipsis al repartirse las tareas dependiendo del tamaño del grupo y de acuerdo a sus capacidades ya que en una situación tan extrema todos deben cooperar. Planes En estos casos siempre que tener un plan A-B o mejor hasta la Z para todo como conseguir armas, averiguar si el refugio es seguro para mantenerte un buen tiempo o buscar algún otro lugar, planes de escape pero a veces será necesario improvisar planes alternos como medidas de seguridad y tener un plan por si llegan a morder a quien te acompañe o por si te muerden a ti. ¿Confianza? Aquí llegamos a algo muy importante del apocalipsis zombie y la confianza ya que para ese momento la mayoría de la gente se quitará la máscara y mostrará su lado más oscuro así que si te topas con otras personas no le tires tu confianza de una vez pero observa todo lo que hace por si acaso y en el peor de los casos mátala aunque suene cruel en estos casos. Confiar en una persona es muy difícil en un mundo donde las reglas ya no existen. Aprender Esto es muy importante porque aprender cosas nuevas te mantendrá con vida en el apocalipsis ya que puedes aprender técnicas de supervivencia o simplemente prender una fogata cosa que te ayudará bastante pero no es tan sencillo como decir voy a aprender de lo contrario no sobrevirás más de un par de noches. Diversión Para mi este es un punto muy importante ya que solo pensar en sobrevivir sería una gran carga así que si puedes aprovechar de vez en cuando algún lugar limpio de zombies para divertirte y tendrás unos minutos de diversión en ese infierno. Supervivencia Sobrevivir será algo a lo que tendrás que aceptar y hacer ya que las comodidades serán un mito o un sueño a la vez que velarás por ti y por los que te acompañen y ayudar a quien lo necesite si está dentro de tus capacidades hacerlo de lo contrario aunque suene cruel los dejarás a su suerte. Olvídate de beber en exceso, vigila el área del refugio, vive en sigilo, descansa mucho, lleva los medicamentos que encuentres, ten armas de último recurso contigo, administra bien tus suministros no querrás morirte de hambre. Con esto terminamos la guía básica de supervivencia zombie.